Rescatan cuerpo sin vida de una mujer en Bonao que había sido reportada como desaparecida. En horas de la noche, anoche Viernes Santo, unidades de la Defensa Civil, la estación 19 de Bonao, rescataron el cuerpo sin vida de Anacelia Rosario, de 30 años de edad, residente en Gima, barrio Sabana del Puerto. Causa del deceso es ahogamiento por inversión. La misma fue arrastrada por el río. Los brigadistas de la Defensa Civil acudieron al llamado, dando asistencia inmediata. Pero no fue posible encontrarla con vida. Inmediatamente el cuerpo fue llevado a la morgue del Hospital Pedro Emilio de Marchena y la Defensa Civil y demás organismos han estado pendientes a esta información. Lamentablemente fue arrastrada por las aguas. Otro hecho lamentable durante el azueto de la Semana Mayo. Y tiene que llegar el momento en que la población tome conciencia, en que la población entienda que los días festivos, los días libres del trabajo o cualquier otra ocupación, no son motivo para acudir al desenfreno. La vida sigue, señores. El próximo lunes hay que incorporarse a las labores productivas. Normalmente, normalmente la vida no termina en las terrenas, la vida no termina en Samaná, la vida no termina en ese desenfreno del alcohol, de la paganidad. Y yo creo que más que una semana de descanso, perdón, de música y fiesta, hay que ocuparla como para descansar, para compartir con la familia, que es lo más importante. Y anoche observaba en las redes sociales imágenes de las terrenas y alguien decía, bueno, estamos Sodoma y Gomorra. Una cosa terrible, señores, menores de edad ingiriendo alcohol, mujeres ya ustedes saben, todo un desenfreno en esa zona de las terrenas. Hay mucha gente que hasta toma prestado para irse de vacaciones a esa zona de las terrenas. Y lamentablemente el lunes empieza el dolor de cabeza y ahí sí es preocupante.